¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial de Hablemos de Banca. Quien le saluda es el profesor Diego Torres. En esta oportunidad lo que vamos a estudiar es la tasa interna de retorno, es decir, cómo nosotros podemos calcular la tasa interna de retorno o la tasa interna de rentabilidad a través de nuestra calculadora científica para poder realizarlo en un examen, por ejemplo, y también les voy a mostrar la forma de poder realizarlo a través de MicroExcel. Una breve introducción sobre la tasa interna de retorno nos sirve para que nosotros podamos tomar una decisión sobre la inversión en un proyecto. Además, a lo que hay que recalcar es que tanto la tasa interna de retorno como el banco, que es el valor actual neto, son dos elementos muy ligados entre sí y son dos herramientas que nos van a servir justamente para poder tomar este tipo de decisiones. Bien, sin más preámbulo, comencemos. Estimados estudiantes, tal cual habíamos mencionado, vamos a elaborar un ejercicio de tasa interna de retorno, correcto, que corresponde a TIR o también conocida como tasa interna de rentabilidad. Procedamos a leer el enunciado. Se presenta una decisión de inversión que tiene un desembolso inicial de 1.000 soles y genera unos flujos de caja de 300 soles el primer y el segundo año, y de 600 soles el tercer año. Calcule la tasa interna de retorno de la inversión. Envía además los resultados también en una hoja de cálculo de MicroExcel. Entonces, según el problema, vamos a hacerlo de dos formas. Uno, a mano alzada, es decir, con nuestra calculadora, en una pizarra en blanco, y la segunda forma es a través de Microsoft Excel, que también es importante que lo sepan porque también sale muy rápido a través de Excel. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para poder desarrollarlo a través de nuestra calculadora científica? Bueno, pues tenemos la fórmula de la tasa interna de retorno y la fórmula del valor actual neto. Comencemos. Vamos a nuestra pizarra en blanco. Lo que estoy haciendo yo en este momento es simular una pizarra en blanco. Entonces, aquí tengo yo mi MicroExcel y voy a realizar el ejercicio con Excel. Sin embargo, voy a utilizar la calculadora científica, que es justo lo que tengo aquí. La FX-826 Plus Natural Display BPM en marca Casio, para poder desarrollarlo en esta calculadora y plantear los datos directamente en nuestra pizarra en blanco. Y luego van a ver la comparación. ¿Cuáles son los resultados que salen cuando lo hacemos con la calculadora sin utilizar todos los decimales? ¿Y cuáles son los resultados que salen cuando lo utilizamos a través de una fórmula financiera en Microsoft Excel? Bien, vamos ahora a plantear el ejercicio aquí con la primera fórmula, que es la que vamos a utilizar. Corresponde a la fórmula del valor actual neto. Nuevamente leemos el ejercicio. Se presenta una decisión de inversión, es decir, vino un amigo y le dice, ¿Qué tal si inviertes mil soles y el primer año te voy a dar 300, el segundo te voy a dar 300 más y el tercer año te voy a dar 600? ¿Te conviene o no esta decisión de inversión? Esa es la pregunta. Como habíamos mencionado en la introducción, para poder yo tomar una decisión, tengo que utilizar dos herramientas. Una es la del valor actual neto, es decir, poder actualizar todos los valores futuros y traerlos al presente. Y la otra es la de la tasa interna de rentabilidad. Ambas herramientas se tienen que utilizar en paralelo para poder determinar y ambas herramientas tienen un criterio diferente de interpretación que al final del ejercicio lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer ahora es colocar aquí en la parte superior la fórmula del valor actual neto, que es muy importante para poder llegar al entendimiento de lo que es la tasa interna de retorno. Voy a colocar aquí, mi van va a ser igual a menos c. En este caso, ¿qué vendría a ser menos c? Pues la inversión inicial que voy a realizar. Y como es una inversión, es un desembolso. Y al ser un desembolso lo voy a poner con símbolo negativo. Menos 1000. Ahora, según la fórmula le voy a poner más. Y al costado del más le voy a poner mi primer flujo neto de caja del periodo 1. ¿Cuál es el flujo neto de caja del periodo 1? Es 300, como pueden ustedes observar en esta parte. Colocamos aquí los 300. Ya está. Pero, esos 300 son como numerador. En el denominador a mí me corresponde colocarle, según la fórmula, paréntesis, 1 más mi tasa. ¿Pero qué tasa? Es justamente lo que resuelve el TIR. Voy a colocar una tasa incógnita. Ya, voy a colocar aquí una tasa incógnita para luego poder hallarlo o calcularlo a través del TIR. Y esto lo voy a elevar a la 1. Acuérdense que no es necesario colocar lo que se está elevando a la 1, porque cualquier número elevado a la 1 es igual al mismo número. Pero por un tema de orden lo vamos a colocar. Ya está. A eso le vamos a sumar, continuando con la fórmula, el flujo neto de caja del periodo número 2, que también tendría que ser 300, porque no dice que 300 es el primer. Y el segundo año, para este caso específico del ejercicio. Colocamos igual 300, y le vamos a colocar aquí en el denominador, igual nuestro paréntesis. Abrimos paréntesis, 1 más la tasa incógnita, que es importante recalcar que es una tasa incógnita, elevado al cuadrado. En este caso, al periodo número 2. Igual aquí, acuérdate que lo que yo estoy haciendo en Excel, tú lo vas a poder hacer de frente en tu cuaderno. Yo lo estoy haciendo tal cual fuese una pizarra blanca y un plumón acrílico. Más, le colocamos el flujo, el flujo en este caso, neto de caja del periodo número 3, que en este caso dice que es 600 para el tercer año. Colocamos aquí 600 para el tercer año. Abrimos un paréntesis, 1 más la tasa, que en este caso va a ser la incógnita, cerramos y lo elevamos al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque es, y corresponde en este caso, al tercer año. ¿Qué es el TIR? El TIR en este caso es una tasa incógnita. Esta tasa, que es justamente la que he resaltado aquí en color rojo, al ser reemplazada en toda esta fórmula, va a hacer que el resultado total sea igual a 0. Ese es el TIR. El TIR, en otras palabras, es aquella tasa que hace que el VAR sea 0. Pregunta, ¿qué tasa colocamos aquí en el periodo 1, qué tasa colocamos en el periodo 2 y qué tasa colocamos en el periodo 3 para que todo el VAR sea igual a 0? Pero, matemáticamente es muy complicado realizarlo, por lo cual lo vamos a realizar a través de algo que se denomina interpolación. Es decir, vamos a hacer el cálculo de la tasa interna de retorno a través de la interpolación. Bueno, como les mencionaba, vamos nosotros a hallar la incógnita, es decir, vamos a descubrir cuál es esta tasa que hace que el VAR sea 0 a través de una aproximación o también llamada interpolación. Para lo cual les he preparado una gráfica. Aquí tengo un plano cartesiano que nos da por un lado el valor actual neto en positivo y en negativo y la tasa que va a hacer que el valor actual neto sea 0. Lo voy a colocar los datos en color azul para que lo puedan apreciar. Yo en la parte positiva puedo colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 50, hasta el 100. Pero por un tema de espacio lo coloco 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 2 y lo voy a dejar aquí. Y en la parte negativa le voy a dar menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, que puede haber sido menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el 50, hasta el 100 si yo quiero. Como yo ya más o menos he hecho una aproximación, ya sé que por aquí me va a quedar en positivo hasta el 2 y por aquí me va a quedar en negativo hasta el 32. Y de la misma manera voy a colocar la tasa en porcentajes que colocada aquí, reemplazada, va a hacer que el VAR sea igual a 0. Estoy comenzando desde 2, 4, 6, 8, 10 hasta 12. Entonces, algo importante que hay que comprender es que al estar mi tasa incógnita en el denominador, mientras mayor sea la tasa, la fracción en general se va a hacer más pequeña, por el simple hecho de que esté en el denominador. Entendiendo de esta forma, mientras mayor sea la tasa, hacia arriba, hacia positivo, menor va a ser el VAR. Correcto, mientras mayor sea la tasa, mayor va a ser el VAR. Entonces, según el método de interpolación, lo que yo tendría que hacer es buscar una tasa que haga que mi VAR por un lado sea positivo y buscar otra tasa que mi VAR por el otro lado sea negativo. Es decir, necesito hallar dos tasas para poder interpolar, para poder hacer la aproximación. Una tasa que haga que mi VAR sea positivo y otra tasa que mi VAR sea negativo. Vamos a comenzar con una de las tasas. A mí se me ocurre ponerle, por ejemplo, el 8%, pero como está más al centro voy a comenzar con el 8%. Tú puedes empezar con el 6, con el 4, con el 10, pero siempre te recomiendo que al hacer tu plano cartesiano comiences prácticamente por el centro. Es decir, puedes coger 6 o puedes coger 8. Yo voy a coger en este caso 8%. Entonces, ¿qué pasa cuando mi COG es igual al 8%? Yo puedo coger el 6 o puedo coger el 8%, cualquiera de ambos valores sí, pero voy a tantear. Voy a esperar que con el 8% mi valor actual neto sea positivo, porque eso es lo que yo quiero. Quiero encontrar un valor actual neto positivo y uno negativo para luego poder interpolarlo, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá. ¿Qué pasa cuando mi tasa, cuando mi COG, en este caso, va a ser igual al 8%? Cuando va a ser igual al 8%. Entonces espero que mi valor actual neto sea igual a positivo. Voy a colocar los datos. Mi valor actual neto va a ser igual a mi flujo negativo, porque está saliendo mi dinero, es una inversión. A eso le voy a sumar mi primer flujo positivo, que es el retorno del primer año, 300 en el numerador. Y en el denominador voy a abrir paréntesis, 1 más el 8%, que corresponde a 0,08, expresado de manera decimal. ¿Es necesario elevarlo a la 1? No, porque cualquier número elevado a la 1 va a ser siempre igual al mismo número, ¿verdad? Perfecto. A eso le vamos a sumar entonces mi flujo de caja del periodo número 2, 300 en el numerador. Y en el denominador vamos a colocar paréntesis, 1 más 0,08. Vamos a cerrar y ese sí lo vamos a elevar al periodo número 2. ¿Por qué al periodo número 2? Porque está transcurriendo en este caso el segundo año. Yo lo estoy haciendo aquí con superíndice en Excel, pero para ti va a ser mucho más fácil y más rápido, porque lo vas a hacer en tu hoja, ¿sí? Por ahora que estoy simulando aquí una pizarra con plumón acrílico. Ahora, le vamos a sumar también mi flujo del periodo número 3 del tercer año, que en este caso es 600 según el ejercicio. Y en el denominador vamos a colocar paréntesis, 1 más mi tasa, que es 0,08. Cerramos y lo vamos a elevar ese también al cubo, que en este caso corresponde al periodo número 3 por ser el tercer año. Listo. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es llevar esto a nuestra calculadora y poder encontrar el resultado. Vamos a ver cuánto es. Aquí está nuestra calculadora. Y lo colocamos aquí, ¿sí? Fíjate, colocamos menos 1000 más, botón fraccionario, 300. En el denominador vamos a colocar paréntesis, 1 más 0,08. 0,08 y cerramos sin necesidad de elevarlo, ¿verdad? Más, botón fraccionario en el numerador, 300. En el denominador colocamos paréntesis, 1 más 0,08, cerramos el paréntesis y lo vamos a elevar esta vez al periodo número 2, al cuadrado. Más, botón fraccionario, 300 en el numerador, en este caso sería 600 en el numerador, porque corresponde al periodo número 3, ¿verdad? Abrimos el paréntesis y colocamos 1 más 0,08 y cerramos, lo elevamos en este caso al cubo. Al darle enter, igual, ¿cuánto nos sale? 11,28. Vamos a trabajar solamente con dos decimales, ¿verdad? 8, como pasó la barrera, le suma 1 y se convierte aquí en 28. Entonces, ¿cuál es el resultado? 11,28. 11,28. Por fin, perfecto. Tenemos aquí un valor actual neto positivo, que es lo que queríamos allá, ¿verdad? Tenemos nuestro BAN positivo. ¿Por dónde está el BAN positivo? Por este lado. Vamos a colocar entonces nuestro primer punto, ¿sí? Vamos a insertar aquí lo que hemos hallado y fíjate, cuando, voy a ver esto por acá, porque lo vamos a usar luego, cuando nuestro, nuestra tasa, nuestro COG es igual al 8%, justo aquí al 8%, nuestro valor actual neto es, nuestro valor actual neto es positivo. ¿Cuánto es? 11,28. Y vamos a ponerlo por acá, que es 11,28, justo por aquí. Perfecto. Ya está. Ahora, solamente nos queda hallar el valor actual neto negativo para poder colocarlo en algún lugar de este punto y poder trazar la recta. Y donde cruce sería nuestro TIR, que es nuestra tasa interna de retorno. Regresando aquí con el valor actual neto, lo que nos corresponde es hallar ahora el valor actual neto negativo. ¿Qué valor nosotros podríamos elegir? ¿Un valor superior al 8 o inferior al 8? Recordemos que mientras mayor sea la tasa aquí, reemplazando en el denominador, menor se va a hacer la fracción. Por lo tanto, mientras mayor sea la tasa, menor va a ser el BAN. ¿Sí? Mientras mayor sea la tasa, menor va a ser el BAN. Si yo quiero que mi BAN sea tan menor que llegue a negativo, quiere decir que voy a tener que utilizar una tasa mayor al 8%. Quiero ir de frente al 10%, no voy a probar el 9, voy a ir al 10% para poder tantear. ¿Sí? Porque el 12 será irme demasiado. Entonces, voy a reemplazar aquí en mi fórmula, ahora, cuando mi tasa, cuando mi tasa con minúscula, cuando mi COC va a ser igual al 10%, en este caso, al 10%. Esperando que mi valor actual neto sea negativo. ¿Sí? Vamos a ver. Coloco los mismos datos. Lo único que voy a hacer acá es reemplazar. ¿Sí? Tú lo vas a hacer rapidito en tu calculadora. Ahora, menos mil más trescientos, uno más, y aquí ya coloco cero coma cero uno, que equivale a diez por ciento. ¿Sí? Es el reemplazo, nada más. Y esto va a ser igual a, esperando que nos salga un BAN negativo. Vamos a llevarlo a la calculadora y vamos a empezar a hacer el reemplazo. Menos mil, coloco menos mil, más, botón fraccionario, trescientos. Y en el denominador, abro mi paréntesis, uno más, cero coma uno. Estamos trasladando estos datos nada más. Sumamos, más, botón fraccionario, en el denominador, trescientos. En el denominador, abro mi paréntesis, uno más cero coma uno, cierro mi paréntesis, y eso lo voy a elevar al cuadrado. ¿Verdad? Más, en el tercer periodo, botón fraccionario, seiscientos es mi último retorno en el tercer año, ¿verdad? Abrimos paréntesis, uno más cero coma uno, cerramos el paréntesis, y lo vamos a elevar al cubo. ¿Cuánto es el resultado? Perfecto, nos salió en negativo. Es menos veintiocho coma, con dos decimales, cincuenta y cinco. Entonces tengo mi BAN negativo, que es menos veintiocho coma cincuenta y cinco. Ya tengo aquí, en este caso, mi BAN negativo. Mi valor actual neto negativo. Ya tengo los dos ya. Al tener los dos, tengo uno arriba, tengo uno abajo, ¿puedo interpolar? Sí, puedo interpolar perfectamente sin ningún problema. Vamos a colocarlo. Cuando mi COG es igual a diez por ciento, que es justo este punto de acá, mi valor actual neto será menos veintiocho coma seis. Busco menos veintiocho coma seis, justo desde acá. Perfecto, acá es menos veintiocho coma seis. Listo. Ahora lo que voy a hacer es trazar una recta. Vamos a insertar aquí. Tú lo vas a hacer bien facilito con tu reglita en tu cuadernito cuadriculado. Y lo vamos a trazar justo por este punto. Aquí, que cruza también por aquí. Y vamos a darle otro formato correcto. Aquí un poquito más gruesito. Listo, ya está. Quiere decir que este punto específico y exacto, este de aquí, es nuestra TIR. Señores, acabamos de hallar la TIR, estimados alumnos. ¿Cuánto es? Yo calculo que es, si este es ocho, en el centro es nueve, y este es diez, este será un ocho coma cuatro, ocho coma cinco, ocho coma seis. Por ahí está más o menos. Ahora, nuestro trabajo es, a través de la interpolación, hacer el cálculo exacto, 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 de este dato, para saber cuánto es con exactitud, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para hallar nuestra TIR a través de la interpolación? Es justamente esta que tenemos aquí. Vamos a hallarla en este momento. Entonces, vamos a colocar aquí. nuestra tasa interna de retorno, ya, va a ser igual, vamos a colocar aquí, mi COC uno, más, abro paréntesis, COC dos, menos COC uno, cierro paréntesis, por el valor actual neto uno, sobre el denominador valor actual neto sub uno, menos valor actual neto sub dos. Pero, ¿cuáles son y cuáles dos? Evidentemente, el que hemos hallado primero, es el uno, y le vamos a dar aquí, ya, en fuente, subíndice, color rojito y negrita, para que no te vayas a olvidar y no te confundas, ¿correcto? Igual, este valor actual neto, es el valor actual neto sub uno, porque es el primero que hemos hallado, de la misma forma, negrita, en rojito y subíndice. ¿Y cuál es el dos? El que hemos hallado después, ¿no? Ahí ya está, en negativo. Y le colocamos también, negrita, color rojito, subíndice. Tú lo vas a hacer rapidito, porque tú tienes un cuadernito ahí, va a ser muy sencillo para ti, puedes realizar este ejercicio. ¿Ya? Yo me estoy demorando un poquito, porque lo estoy haciendo bien ordenadito, lo estoy haciendo en Excel, para que tú lo puedas descargar sin ningún problema. Abajo, te dejo en la descripción del video el link, para que lo puedas descargar. Y si te gustó este video, pues por favor, compártelo, coméntalo y dale like a la página. Ahí está, perfecto. Entonces, aquí vamos a dejarlo, y justo este es nuestro tier, nuestra tasa interna de retorno, que es la que acabamos de hallar, de calcular. ¿Sí? Ya está, perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a colocar aquí en la fórmula. ¿Cuál es mi COG1? Esta de acá. Entonces, voy a colocar ahí 0,08 expresado en forma decimal. A eso le vamos a sumar. ¿Qué cosa le sumamos? Abrimos el paréntesis. ¿Y qué cosa vamos a colocar dentro del paréntesis? Vamos a colocar mi COG2. ¿Cuál sería en este caso mi COG2? Mi COG2 es 10%, que equivale a 0,1. Y a eso, según la fórmula, le vamos a restar el COG1. ¿Y cuál es el COG1? El COG1 es este. 0,08. ¿Verdad? Está bien fácil. Y a eso, cerramos el paréntesis. ¿Ya? Ojo, aquí hay que poner dos decimales. Entonces, ahí está, para que llegue al 0,08. ¿Ya? Y a esto lo vamos a multiplicar. A multiplicar. Y vamos a colocar acá en el numerador el valor actual neto 1. ¿Cuál es el valor actual neto 1? El que acabamos de hallar, el BAN positivo. Que en este caso sería 11,28. Y en el denominador vamos a colocar el valor actual neto 1 menos el valor actual neto 2. ¿Cuál es el valor actual neto 1? 11,28 menos mi valor actual neto 2 que es, y vamos a abrir un paréntesis, menos, menos 28,6. Cuidado con el tema de la ley de signos. Ahí está. Y ya lo tengo resuelto. Esto de aquí lo llevamos a dar calculador y vamos a ver cuánto nos sale. Aquí está nuestra Fx, 82, es plus natural display Casio. Colocamos aquí entonces, en la fórmula. 0,08 más, abrimos nuestro paréntesis, colocamos 0,1 menos 0,08. 0,08, correcto, 0,08, cerramos nuestro paréntesis, a eso le vamos a multiplicar, botón fraccionario, en el numerador colocamos 11,28 y en el denominador vamos a colocar 11,28 menos, abrimos paréntesis, menos 28,6. Cerramos y le damos a igual, como no nos sale fracción, de decimal a fracción y ya está. Tenemos nuestro valor aquí que es 0,08 y vamos a trabajar con 4 decimales, esta vez porque está expresado en porcentajes, 5, 7, correcto. Y colocamos nuestro dato. 0,0857. Este sería nuestro dato con 4 decimales, estimados alumnos. Y como se tiene que expresar en porcentaje, lo multiplicamos por 100, ya está. ¿Cuánto tenemos? Que en este caso, mi tasa interna de retorno, mi tasa interna de retorno va a ser igual a 8,5657. 8,56, vamos a ponerlos en símbolos de porcentaje, 8,5657%. Ahí está, perfecto. Esa sería entonces mi tasa interna de retorno. ¿Se acuerdan cuando les mencioné que habíamos calculado ya la tasa interna de retorno aproximadamente a través del gráfico que equivaldría a 4,5, 4,6, 4,7? Ya la manera exacta de hacerlo es a través de justamente esta fórmula, la tasa interna de retorno que al final nos dio 8,6%, que justo está aquí, 8,6 más o menos, que es la intersección, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la interpretación de la tasa interna de retorno? Se los dejo aquí también para que lo puedan descarar y dice, criterio, si la TIR es mayor al COC, es decir, si la tasa interna de retorno es mayor al COC, se acepta. Si la TIR es menor al COC, no se acepta, se debe rechazar. ¿Pero cuál es el COC? Mi tasa, ¿verdad? Del BAN. Pero como en el ejercicio, en ningún lado nos han dado la tasa del COC, porque no dice, vamos a suponer que mi COC sea, en este caso, del 5%. Vamos a poner un COC del 5%. Si ya me ha salido un TIR igual a 8,6, entonces yo ya debería estar aceptando el proyecto, porque el TIR es mayor al COC y el proyecto se debería aceptar. Ahora, lo que hemos hecho en este momento es hacerlo a mano, con calculadora científica, con esta de aquí, ¿verdad? Pero quiero mostrarles la forma de hacerlo con Excel, que es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Vamos a eliminar esto y vamos a colocar acá en fórmulas financieras, insertar función y vamos a escribir tasa de interna de retorno o TIR nada más. Ir, y ahí me va a salir la primerita, y me va a pedir los valores. ¿Cuáles son los valores? Entonces, menos, 1000, más 300, más 300, más 500, eso es todo, se acabó. ¿Cuánto me salió? Igualito, 8,6%. Lo vamos a hacer muy rápido. Entonces, por favor, para el examen lo vas a hacer a mano y luego también lo vas a hacer a través de Excel y vas a enviar el archivo, que solamente sería este pedacito tan sencillito. Profesor, ¿y cómo hay el valor actual neto? Vamos a subir un video también calculando el valor actual neto de manera manual, pero quiero aprovechar para enseñártelo aquí, hacerlo con Excel. Insertamos aquí mi fórmula financiera y vamos a colocar valor actual neto. No, no está como valor actual neto, sino lo encontramos como valor NA, correcto, BNA, BNA, valor neto actual. Si abrimos y nos pide la tasa, ¿cuál es la tasa que supuestamente deberíamos tener? En este caso, como hemos dicho que va a ser un 5%, vamos a colocar acá el valor 1, ¿cuál es el valor 1? Menos 1000, el valor 2 es más 300, el valor 3 es más 300 y el valor 4 es más 600, aceptamos. Ya está, acá vamos a llegar nuestro valor actual neto, ese es el BAN, ¿sí? Entonces ya tenemos el BAN, tenemos el CON y tenemos el TIR. ¿Cuál es la decisión del BAN? Ya te voy adelantando el próximo video. Si el BAN te sale positivo, el proyecto se acepta. Si el BAN te sale negativo, el proyecto se rechaza. En conclusión, el proyecto que tenemos aquí, ¿se acepta o se rechaza? En el examen vas a donde hay que colocar, en este caso el proyecto se acepta. Por dos razones. Uno, el BAN es positivo, ya está. Dos, el TIR es mayor al COC. Por esas dos razones, el BAN se estaría así. Muy bien, estimados alumnos. Entonces, con esto acabamos de finalizar la explicación de la tasa interna de retorno hecha tanto en Excel como con calculadora científica. Para que puedas descargar los materiales, todos los encuentras en la descripción del video. Si te gustó, por favor dale un like, comparte y suscríbete a mi canal de YouTube, el Profesor Diego Torres. Muchas gracias. 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 Gracias.